poquito. Es poquis. Oye, vamos con este tema, Gustavo Adolfo Infante fue a a ratificar la denuncia en contra de Alfredo Adame. Sí. Pues sí, el día de ayer lo vimos en la fiscalía denuncia que hizo eh para ratificar esta denuncia que hizo en contra de el carismático tranquilo pacífico. Adame. Adame. Venimos saliendo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, vinimos a ratificar la denuncia penal penal mi mamá y yo en contra de este señor. El abogado Alonso eh Bezeiro, defensa de Gustavo, indicó que más que nada, que que más por el que por el comunicador la denuncia es por la mamá. Porque pues cayó en la boca de Alfredo Adame. Y Alfredo Adame. Imagínate nomás. Tiene una boca verdaderamente terrible, ¿no? Pero lo bueno es que la señora tiene quien la defienda, ¿no? Afortunadamente. Y y eso es lo padre, defender a los adultos mayores. Y más cuando han sido difamados, ¿no? Yo creo que es lo más feo que ha hecho, ¿eh? Porque pues las otras se defienden, que si Diana Golden, que si está su exesposa. Bueno, uno, la señora no está en el medio artístico. Para empezar. Ni siquiera tendría que ser tema. Dos, ¿para qué difamarla? Claro. Tres. ¿Para qué hablar de ella? Respeta a una señora de ochenta y tantos años. Exacto. Tenta tantita decencia. No venía el caso, para eso está Gustavo Adolfo, para que hable, se mida con él todo lo que quiera, ¿no? Exactamente, o sea, con Gustavo, pues bueno, ahí Gustavo responderá como periodista, como conductor, pero su mamá, ¿qué? ¿Por qué se meten con su mamá? Oye, bueno, dice, la denuncia es por la mamá porque la llamó bruja negra y la llamó prostituta. Ese es el tema, o sea, Alfredo Adame se fue hasta la cocina, ¿no? Hay personas que se dan el lujo de ofender a públicamente a quien no lo merece, y además a quienes son grupos vulnerables, completamente de acuerdo, más que por la situación de Gustavo, es por la situación de la señora, que no es permisible. Mi mamá es una señora de la tercera edad, de ochenta y cinco años, y por supuesto que yo no lo voy a permitir, y estoy seguro que las autoridades tampoco lo van a permitir. No quiero una disculpa, dijo Gustavo Adolfo, yo quiero que se haga justicia. Tontoso eres. No, ahí está, ahora sí que, perdón, yo sé que hay mucha gente que luego se divide, que dice, que Gustavo, que aquello, yo creo que aquí, perdónenme, es es muy importante que hay una señora de ochenta y cinco años. Que no tiene nada que ver en el que no tenía nada que ver en este tema, y que Alfredo Adame la ha denostado públicamente, y que la ha señalado, y que no se vale. Pues en lugar de estar tranquila, la señora en su casa está yendo al juzgado, a a bemoles que no que no debería, ¿no? Sí, no, no está padre, y aparte tienen razón, o sea, no puedes permitir tanta ofensa, no puedes permitir tanto, entonces, muy bien por defender a a a a su mamá, ¿no?